Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo la review del episodio de One Piece 980. Ya sabéis, comentando el último episodio del anime de One Piece y sin hacer spoilers del manga, por mucho que yo sea lector del manga. Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito desde la semana pasada con la anterior review del episodio 979. Bienvenidos todos al canal para ver esta review del episodio 980. Y ya sabéis, si quieres verla de la semana que viene, pues estaría genial que te suscribas. Vamos con este episodio que para seros sinceros, ya sabéis que yo siempre soy sincero, además de que siempre os leo en comentarios, tenedlo en cuenta. Vuestra opinión siempre se ha escuchado en este canal. Para ser sinceros, había vi el episodio con bastante sueño. Una cosa que comenté en Twitter, y si no me sigues en Twitter, deberías seguirme en Twitter para saber cuándo tengo sueño, en arroba lucinomi, al igual que en Instagram. Así que nakamas, si se me olvida algún detalle del episodio, aunque bueno, tenga todo apuntado, pues me lo vais a tener que perdonar porque vi el episodio con muchísimo sueño. Creo que va a haber cosas que no voy a recordar muy bien, pero si no recuerdo mal, no pasó demasiada cosa en el episodio, así que bueno, tampoco creo que sea un gran problema. Así que vamos allá con esta review nakamas del episodio 980, con los puntos que yo analizo, curiosidades, que el Brook es de la Juve, y ya sabéis, ese tipo de cosas. Y antes de comenzar, un saludo para DendoZoro, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si quieres ser tu primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, comencemos. Pues vamos con el punto número 1 nakamas, que es, pues el mismo punto que cuando acaba el episodio anterior. Como siempre hago, vamos. Y es que Momo estaba siendo secuestrado por Kanjuro. Ya se encontraban los dos en el aire, porque Kanjuro había dibujado en el suelo, pues como un pato gigante, que ya sé que no es un pato gigante, yo le decía de bromas, que si es una cigüeña, que si es una garza, no sé qué. Y en comentarios, pues me dijisteis que no, el animal que era, que tampoco me acuerdo, pero bueno, me dijisteis que no es eso, que no es un pato, que es este animal. Y yo, hombre, ya lo sé, obviamente, pero era por reírme un poco del animal ese. El caso es que Kanjuro se fue volando con Momo, y todos dicen, hostia, que se lleva Momo, vamos a por él. El primero que se lanzaría al ataque sería Usopp, demostrando sus habilidades como francotirador, y Usopp, aunque no logró acertar a Kanjuro, bueno, quiero decir que sí logró acertar a Kanjuro, su precisión sigue siendo buena, porque él dispara el Midori Boshi este, o lo que fuera, un shuriken de planta, que consigue acertar en Kanjuro, aunque Kanjuro luego se defiende al ataque y no le haga daño. Pero Usopp, a esa gran distancia y en el cielo, consigue acertar a su objetivo. Pero el que saltaría escena para intentar salvar a Momo, como siempre, el personaje de One Piece que siempre salva a todos, que siempre tiene que aparecer para salvar a todos, sería Sanji. Sanji que en Agamas la ropa me encanta, me recuerda mucho a la ropa que le paga a Doflamingo en... en la isla esta donde se encuentra la Ope Ope, en la que Doflamingo acaba con corazón y todo eso. Creo que es ahí cuando vemos a Doflamingo con una ropa que es muy parecida a la de Sanji, y la verdad es que me gusta mucho. También creo que puede ser porque me gusta mucho Sanji. Pero bueno, que es Sanji el que pasa al ataque, para ir a por Kanjuro, y aquí hay una pequeña cosa que me molesta, pero bueno, se entiende. Vemos que Sanji comienza a atacar a Kanjuro, Kanjuro de repente, pues es más fuerte que Kaido, se para todos los ataques que está haciéndole Sanji con las piernas, con sus grandes patadas, para luego contrarrestar con otro ataque más poderoso. Y lo que me molesta un poco en Agamas es que, claro, yo entiendo que esto tiene que ser así para que Kanjuro se salga con la suya y pueda escapar y todo eso, pero Sanji precisamente no es un Mugiwara de los débiles, entre comillas. Quiero decir, Sanji está ahí en el cielo, puede darle un patadón a Kanjuro y matarlo. Kanjuro nunca se ha dicho que sea muy fuerte ni nada de eso, Sanji sí que lo es, y si tienes enfrente a Kanjuro, que va a secuestrar a Momo, que es parte del gran plan de lo de Onigashima y todo eso, y es alguien importante para lo de Wano, como me dijo Aniki viendo el episodio, Sanji tenía que haber ido con todo, tenía que haber ido al 100% a darle una patada a Kanjuro en la cara de payaso, en la cara de traidor que tiene, y recuperar a Momo, pero bueno, Sanji dio unas cuantas patadas, el otro se defendía, se atacaron ahí un poco los dos, y al final Kanjuro pues se iba a contraatacar con otro ataque más fuerte, que es el punto número 2, el ataque de Kanjuro. Creo que lo llamó Sumigumo, o por lo menos a la gran nube de tinta que generó con el pelo, la llamaba Sumigumo. Me pareció un ataque bastante interesante en Akamas, a la par que poderoso, por lo menos en el episodio del anime parecía que era poderoso este ataque, me gustó bastante la verdad, y me pareció muy curioso la forma en la que Kanjuro, pues lo primero movía el pelo, que parecía a Hiraiya haciendo sus ataques, y eso me gustó mucho la verdad, me recuerdo muchísimo a Hiraiya, un personaje que amo, y también me pareció una habilidad muy interesante, porque vale, sabemos que Kanjuro tiene la habilidad esta, pues de la tinta, vimos que hace unos cuantos episodios, al traidor se le daba la fruta de la tinta, evidentemente era Kanjuro, vemos que puede hacer que los dibujos se hagan realidad, todo lo que dibuja con el pincel ese gigante que lleva en la espalda, pero también vemos que es como capaz de generar tinta por el pelo, y no recuerdo si esto fue así en el manga, la verdad Nakamas lo vi hace mucho tiempo, pero puede generar tinta por el pelo, como para crear una gran nube espesa, que es el Sumigumo este, fue la que realizaría otro ataque, y es como una gran lluvia de tinta, que por lo visto la tinta que hay es súper afilada, ahí como si fueran cortes, como si fueran cuchillos cargándose a la gente, por lo que digo que este ataque no me parece tan malo, porque Kanjuro se va a ir al cielo, de repente hace la nube, y empieza a llover toda esta tinta afilada, que acaba haciendo daño a mucha gente, hiriendo a muchos aliados, los mugiwaras incluso huyendo, Usopp, Chopper, Nami, los débiles entre comillas, metiéndose dentro del barco para esconderse y poder defenderse de la lluvia de tinta, hasta el punto que se ve como que el Sunny tiene heridas y todo, o sea, no será tan débil este ataque si es capaz de herir al Sunny incluso, cuando decían hace poco que las bombas no hacían nada al barco, bueno, cuando digo herir al barco, quiero decir que había unas cuantas marcas de cuando cae la lluvia de tinta esta, como si fueran cuchillos, tampoco es que derribó el Sunny, y quiero que os fijéis en una cosa, porque aquí los aliados empiezan a ser, empiezan a ser un poco masacrados, quiero que os fijéis que en estas escenas, los aliados, todos los samurais estos random, los que no tienen nombre vamos, empiezan a ser heridos, empiezan a caerles pues muchos trozos de tinta del ataque este de Kanjuro, se ve que están muchos muy heridos, fijaros en eso, porque luego van a pasar más cosas, y nada, personajes que se vean que aguantan el ataque, pues simplemente Franky y Zoro, imagino que Franky con su cuerpo, pues no le harían mucho los ataques, y los iba desviando con sus puños, y cosas de esas, al igual que todos los vainas rojas también, y Zoro que también los estaba aguantando, los ataques de la tinta esta, que caía todo el rato, con sus katanas y eso, al igual que los vainas rojas, y por último Sanji, que claro, como digo que es el rescatador, el hombre rescate, pues estaba rescatando a Nami, protegiéndola, poniéndose encima de ella, no es listo ni nada claro, y Sanji pues tanqueando un poco ahí, los ataques que fueran para Nami, para aprovechar para ponerse un poquito encima de ella, y llevarse sus golpes, para quedar como un héroe, como siempre, que no está mal, pero vamos con el punto número 3 Nakamas, y el punto número 3 es Kanjuro, que de repente se empieza a reír de la profecía, se empieza a reír de Oden, se empieza a reír de todo, es un ataque guapísimo, así que es momento de pavonearme un poco, me relajo, ya no está Sanji por aquí, para darme una pata en la cara, así que me relajo un poco y me voy a reír, y quiero recordaros Nakamas, que en el anterior Preguntas y Respuestas, el que subí hace dos días, si no me equivoco, podéis verlo en el canal, os dejo por aquí arriba la tarjeta, para que podáis echarle un vistazo, ese Preguntas y Respuestas, me preguntabais si Kanjuro en realidad, quiso a Oden o no, si en realidad le quiso, y al final le traicionó, o fue todo parte de una patraña, y nunca le ha querido y estaba actuando, y yo creo que este punto, pues contesto un poco a eso, porque Kanjuro, como si nada, se empieza a reír de lo de la profecía de Toki, se empieza a reír de Momo, diciéndole que es un inútil, que es un niño pequeño, que es un llorón, que no sé qué, cosas así, se empezó a reír de él, entonces parece que Kanjuro, en realidad no tenía mucho apego a Oden, porque tú puedes traicionarle, por lo de los Kurozumi y todo eso, pero además parece que odiaba a Oden, o por lo menos se está riendo de él, como si no le hubiese tenido ningún aprecio nunca, también vemos a Momo, como muchas veces ha pasado en los episodios, sintiéndose muy impotente, diciendo que bueno, que él no es Oden, lamentándose en todo momento, de que él no tiene el poder para cambiar las cosas, que simplemente es un niño, todo esto le ha venido muy joven, si lo pensáis, se siente mal, porque no puede hacer nada, pero qué va a hacer siendo un niño, que ha viajado 20 años al futuro, cuando todos ya han crecido, todos son más fuertes, pero él es un niño, y no puede hacer nada, entonces entiendo que se siente impotente, porque quiere cambiar ese país, quiere ser Shogun y todo eso, pero es que qué hacemos, si es un niño no puede hacer nada, pero vamos al punto número 4 Nakamas, porque no sé yo si era necesario o no, ya sé que me vais a decir que me quejo mucho y tal, quiero que sepáis que también es un poco de broma para reírnos, o sea, punto número 4, flashback de la muerte de Oden, ¿por qué? Pues no lo sé Nakamas, porque era necesario, es que en realidad es Momo, Momo recordando cosas y tal, porque sale que Luffy le anima en Zou, sale que Luffy le anima cuando están en Udon, y así Momo vio el discurso ese, que estuvo bastante bien y tal, pero también sale el flashback de la muerte de Oden, una cosa que Momo no su que no vio, sale Oden poniendo las posturas y todo eso, antes de morir, antes de que Kaido le dispare, pero Nakamas, no, no, dejad a Oden en paz por favor, no saquéis su muerte 20 veces, no hagáis 50 flashbacks por episodio, como hacen a Arutus y Puden, que me lo he visto hace poco de nuevo, y es verdad que hacen 1000 flashbacks, te recuerdan 50.000 veces las cosas, pues por favor Nakamas, espero que no hagan esto, ya hemos visto la muerte de Oden hace, no sé, unas cuantas semanas, hace un mes como mucho, y todos la tenemos presente, porque Oden es un personaje que queremos mucho, entonces no quiero que me lo pongáis en todos los episodios, su muerte o cosas suras así, cada semana, porque entonces se desvirtúa un poco el personaje, ya sé que va a parecer que soy un Kejika, siempre me decís, que bueno, que esto se tiene que estirar, porque se tiene que estirar, y yo lo entiendo Nakamas, yo entiendo que el episodio se tiene que estirar, porque si no, el anime va a acabar cogiendo al manga, va a tener que haber un parón de anime, que nadie quiere, porque nunca lo ha habido, va a tener que haber una saga de relleno de repente, que te metan 10 episodios, y déjenlo de Onigashima para otro momento, porque si no alcanzamos al manga, aún así a mí me parece que el manga ha avanzado muchísimo, pero claro, el anime, cada episodio, sería mucho más rápido, y pueden pasar muchas más cosas, entonces Nakamas, que se entienda que yo lo critico entre comillas, quiero que nos riamos un poco de esta situación, pero lo entiendo, o sea, entiendo que es necesario estirar las escenas, entiendo que es necesario que se hagan barcos por ahí animados, que la gente se tire reaccionando una cosa a 5 segundos con la cara abierta, con la cara abierta no, con la boca abierta, que lo entiendo Nakamas, yo lo critico un poco para que nos riamos, pero entiendo que es necesario para que el anime no alcance al manga, lo entiendo, sé que es necesario, pero no puedo evitar reírme, porque se nota mucho cuando se estiran los episodios Nakamas, y pues yo lo comento porque lo tengo que comentar, no os lo toméis tan en serio Nakamas, diciendo que me quejo todo el rato de eso, hombre, que tampoco es así, vamos con el punto número 5, porque Momo dice, de nuevo intenta sacar valor, y Momo dice, no os preocupéis por mí, tenéis que derrotar a Kaido, tenéis que derrotar a Orochi, así que pasad de mí, ya me salvaré, y básicamente les pide eso, que no se preocupen de él, y que vayan a por Kaido y Orochi, para poder salvar a Wano, pero claro, al igual que Momo le está echando valor, para dar ese discurso, que vimos que le costaba bastante, pues sacar esas palabras de su interior, de Kanjuro, y decir que pasen de él, aunque tenga mucho miedo, aunque esté completamente asustado, saca el valor para decir eso, que no se preocupen por él, y que vayan a salvar, todo Wano, derrotando a Kaido y Orochi, con todo lo asustado que estaba, pero tenía que aparecer Luffy para decirle, que es un niño pequeño y es un llorón, lo primero, y luego ya algo más importante, diciendo Luffy que lo va a acabar rescatando, porque es su amigo, y suena ahí una música, pues que está guapísima la verdad, creo que es como una versión instrumental de We Are, revisad en el episodio Nakamas, o no sé si lo recordaréis como yo, pero sonaba una canción que estaba guapísima, es una versión de We Are sin letra ni nada, y está muy muy bien, creo que la han puesto varias veces ya, a lo mejor esta es la segunda o tercera vez que la ponen, y bueno, no hace falta comentar que las canciones del anime, aunque se repitan mucho con los años, esta es medio nueva, son increíbles y son 10 de 10 Nakamas. Vamos al punto número 6, si es que hubiese punto número 6 Nakamas, porque el punto número 6, es el punto en el que tenéis que comentar abajo en los comentarios, si eres nuevo no te preocupes, esto es un ritual para entrar al canal, tienes que escribir abajo en los comentarios, F por las transiciones, y luego ya te suscribes, este es el momento para suscribirse, porque es una F, porque ya no tenemos transiciones que comentar, ya son las mismas transiciones siempre, y bueno, no vamos a dedicarle mucho más tiempo a este punto, porque siempre es el mismo ya, es el punto como de luto, y nada Nakamas, dejad un buen like en el vídeo, suscribiros, y abajo en los comentarios, F por las transiciones. Punto número 7, ya se recuperan del ataque este de Kanjuro, que parece que ha destrozado medio mundo, de lo poderoso que era, y ponen rumbo a Nigashima, y están viendo que el buque que quedaba vivo, de los tres buques que había ahí de Kaido, está rumbo a Nigashima también, el buque está yendo hacia Nigashima, lo cual es peligroso, porque entonces puede avisar a todos del plan de estos, y decir que están todos vivos, que todos los aliados samurais, están vivos, y que en realidad lo de cortar los puentes, y todo eso no ha servido de nada, aunque bueno, Kanjuro también está yendo hacia allí, y va a poder avisar, y va a poder chivarse, que precisamente es el espía, y su trabajo es, pues eso, pues chivarse de todo, el caso es que Luffy dice, pues venga, vamos todos para allá, rumbo a Nigashima, todos ponen dirección hacia Nigashima, hacia la casa, y la mansión youtuber de Kaido, y mientras que un buque de Kaido, pues también está yendo hacia allí, vamos con el punto número 8, porque parecía que el buque, se iba tan tranquilo, estaba lejos de los buque igualas, y lejos de todos los aliados, cuando de repente, empieza a atacar a todo Dios, de repente, todo el episodio se vuelve súper caótico, porque estaban tan tranquilos, y de repente parece que el buque, se empieza a atacar, y no sé, parece un arma de destrucción masiva, parece Urano fusionado con Plutón, con los planos que tenía Franky, y los cañones del Franky Shogun, porque empieza a disparar, con tres cañones muy largos, que dicen que son de súper largo alcance, y vale, esto tiene sentido en la camas, porque bueno, los espirros de Kaido, empiezan a explicar, que son armas que ellos mismos han creado, con las fábricas de Udon, con las fábricas que hay repartidas por Wano, y tiene sentido, porque llevan 20 años, creando armas en este país, pues tiene sentido, que las utilicen en sus barcos, y tiene todo el sentido del mundo, que avance la tecnología para ellos, y sobre todo, si tienen a Queen en la tripulación, el caso es que de repente la camas, es que se vuelve el episodio súper caótico, empiezan a disparar ahí cañonazos, se ven barcos explotando, pero os acordáis que os he dicho, que los aliados, pues yo que sé, estaban bastante heridos, uno tirado por el suelo, otro con el brazo ahí ensangrentado, no sé qué, todos heridos por el ataque de Kanjuro, con la tinta cayendo como cuchillos, pues de repente, aquí, los cañonazos que está lanzando, el buque este de Kaido, aparte de que bueno, pasa una bala de cañón, al lado de la cara de Usopp, y acaba destrozando un barco, pero bueno, pasa al lado de Usopp en teoría, y acaba destrozando un barco que tenían detrás, pues Nakamas, yo no sé cuántos aliados eran, eran 4.400 dijimos, o 5.400, pues aquí han explotado, 2.000 por lo menos, no sé las escenas cómo lo calcularon, pero se ven explotar, o sea, os contaría para que lo tengáis por aquí, pero bueno, os voy a ir poniendo imágenes, de barcos distintos explotando, creo que mínimo Nakamas, mínimo de verdad, me fijé y creo que había como 10 barcos explotando, o sea, 10 barcos de los aliados, de piratas random obviamente, no va a explotar el bote en el que estaba Kinemon, no va a explotar el submarino de Loh, ni el Shani, ni el barco de Ustash Kid, pero barcos de estos random que salían, de los samuráis estos que están ayudando, que venían de estar presos y todo eso, los que venían con Kyoshiro, vamos, todos los que tenían en el plan, de los 5.400 que eran, han explotado como 80 barcos, y en esos barcos no hay un samurái, a lo mejor hay 10 dentro, o 20 o 30, así que este gran buque de Kaido, que empezáis para la larga distancia, pues yo que sé, se ha cargado a media rebelión, o sea, ya quedan 10, quedan los mogiwaras, Loh, Bepo y Kid, quedan 13, de los 5.400 soldados, porque no sé, animaron ahí como 50 barcos explotando, bueno, el caso es que vamos con el punto número 9, no quería adelantar nada, por si alguien no ha visto el episodio, y prefería ver la review, creo que es raro, pero a lo mejor hay alguien que lo hace, que prefiero que se lo cuente yo, antes que verlo, o no ha podido ver el episodio directamente, y pues espera ver mi review, para enterarse lo que ha pasado, yo que sé, punto número 9, Nakamas, llega el pez, para salvar el día, llega el papá pez, papote malote de los mares, y eso, para salvar el día, ha copiado a Sanji, ha utilizado su habilidad, es como un dito azul, va a copiar la habilidad de Sanji, y salvar a todo el mundo, y lo que hace es eso, salvar a todo el mundo, porque empieza a darle de hostias al barco de, al buque de guerra, y vamos, se queda solo, utiliza el Gyojin Karate varias veces, para acabar con ese gran buque, que estaba haciendo muchos destrozos, tal y como he dicho, destrozando demasiados barcos, y atacando a distancia, y Nakamas, yo, pues no puedo evitar, me voy a sincerar, no puedo evitar pensar, que cuando yo esto lo he vivido ayer, yo esto ya lo sabía del manga, entonces lo vivo diferente, por desgracia, yo era un gran amante del anime, y no hubiera sabido de esto, si no fuera por el manga, entonces bueno, me dio un poco de envidia, la gente que solo ve el anime, porque vivir esto, hubiera molado mucho, que yo ya lo viví en su momento, con el manga, es decir, de repente ha aparecido Jinbe, pero me dio envidia, porque el que solo siga el anime, de repente verá que aparece aquí Jinbe, para salvar el día, y todo eso, y por fin verás Temu Iwara, de repente de sorpresa, apareciendo aquí en los mares, me dio mucha envidia, porque seguro que es un momento, que dices tú, wow, está guapísimo, pero por desgracia, para el pobre Lufinumi, pues no fue así, o sea, yo me animé, porque también quería volver a ver a Jinbe, pero claro, quiero que entendáis, que yo en ese momento, la sorpresa, y no sé, el júbilo que debía sentir, pues no lo sentí, pero imagino que todos vosotros, si Nakamas, si solo seguís el anime, tenéis que estar flipando, tenéis que decir, que esto es lo mejor del episodio, yo creo que, si no has visto el manga, esto no te lo esperas para nada, que aparezca Jinbe justo aquí, y un momentazo Nakamas, sinceramente, no lo he vivido con tanta emoción, como debería vivirlo, si solo sigues el anime, como yo hacía antes, pero un momentazo, aparece Jinbe ahí, derribando el buque y todo eso, salvando el día, y un momentazo, que sin duda, va a ser lo mejor del episodio, y una cosa muy importante, porque ya se está uniendo, el último Mugiwara, que por fin aparece aquí, para ayudarles a todos, en la pelea de Onigashima, y nada, punto número 10, Nakamas, un poco lo mismo, Jinbe aparece aquí, uniéndose finalmente a los Mugiwaras, diciendo que va a compartir una copa de sake con Luffy, que por fin se une a ellos, y que es una promesa que le hizo a Luffy, porque va a ser su capitán, y es regresar vivo de Whole Cake, ya sabéis, el territorio Big Mom, con toda la movida que se quedó ahí, mientras Jinbe se quedaba a tanquear, y todos los Mugiwaras que estaban ahí, pues escapaban, y nada, Jinbe diciendo finalmente eso, que se una a los Mugiwaras, por fin tenemos al último Mugiwara, aquí Nakamas, frente a Onigashima, a pocos metros de Onigashima, o kilómetros, para ya participar también en el plan, y acabar con Kaido de una vez por todas, y salvar Wano, así que nada Nakamas, yo creo que esto sería lo mejor del episodio, que apareciese Jinbe, y lo demás, pues bueno, cositas que podemos comentar, cositas divertidas, como que los aliados muriesen 70.000, antes de llegar a Onigashima, son 5.400, y han muerto 5.000, pero no pasa nada, y nada, en el momento de Jinbe, que tal y como os digo, pues yo creo que, si solo ves el anime, has tenido que flipar, si no estabas spoileado de esto, has tenido que flipar, y te ha tenido que gustar mucho, a mi Jinbe, personalmente es un personaje que me encanta también, me cae muy bien, las frases que dice nada más llegar, diciendo que va a compartir una copa de saque con Luffy, con la persona a la que le hizo la promesa, de seguir vivo, y todo eso está genial, se presenta como un caballero del mar, del distrito de Yorin, de no sé qué, genial, y claro, lo hay que ir flipando, diciendo, bueno, mira quien ha fichado por la tripulación de Luffy, un tío que ha trabajado con Shirohige, que ha trabajado con Big Mom, con los Ichibukais, con la isla de Yorin, con todo el mundo, y nada Nakamas, por aquí vamos a dejar la review del episodio, os voy a decir que yo que sé, estuvo entretenido por lo menos, no voy a decir que pasaron mil cosas, porque tampoco es así, pero estuvo bastante entretenido, lo de Jinbe, pues lo he dicho, fliparíais, los que no lo sabíais, lo demás, pues divertido, me da pena que Sanji no pudiese darle una buena patada a Kanjuro en la cara, pero claro, hay una cosa que se llama guión, y si Sanji le da una patada en la cara a Kanjuro y lo mata, pues la historia no sigue como debería seguir, sería una historia alternativa en el anime, entonces, pues no podía pasar, y nada, un episodio entretenido, quiero que me dejéis abajo en los comentarios, vuestra opinión del episodio, y quiero que dejéis un buen like y os suscribáis, recordad también que podéis haceros miembros del canal Nakamas, para disfrutar del legendario emoji de Apis, es una membresía mensual, pagadlo solo si queréis, son 3€ si no me equivoco, y nada Nakamas, solo si sois fans de verdad del canal, y queréis apoyar el canal económicamente, si no, no es necesario, y nada, por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo, que creo que os puede gustar, además de dejaros por aquí a la izquierda del botón, para que os unáis a mi tripulación, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.